profe beti nos va a ayudar grabando el día de hoy vamos a estar muy atentos no listo iniciamos quien me hace recuerdo que vimos la clase anterior sobre sobre qué tema estuvimos tratando a ver emily sobre los estereotipos estereotipos muy bien que me ayuda con sus propias palabras a decir que era un estereotipo a ver nos va a ayudar a ver en más un estereotipo era que antes en la antigüedad se pensaba que las niñas solo las niñas no jugaban fútbol o los hombres no podían pintar con el color rosado pero ahora los estereotipos son como cuando las niñas y los niños pueden jugar juntos muy bien el ejemplo que nos dio el ma está correcto está muy bien pero llevémosnos con una frase pequeñita un estereotipo es una personalidad sí que la sociedad le impone o le pone a las personas como bien nos decía en más claro antiguamente si las la misma sociedad le puso como personaje que el hombre se debía dedicar a trabajar y hacer el sustento del hogar la sociedad le puso a ver seres humanos este personaje que va a ser hombre tiene que hacer tales actividades tales y tales y este personaje o ser humano que es mujer tiene que hacer simplemente de estar en la casa cuidar a los niños y no prepararse entonces el significado de estereotipo es la sociedad le pone un personaje que usted tiene que seguir ese lineamiento pero también un estereotipo hoy en la actualidad puede ser los gustos que tienen tanto los niños los adolescentes y los adultos por ejemplo a ver si saga pagamos el micrófono por ejemplo los jóvenes en la actualidad en la actualidad hay muchos artistas hay mucha moda de la vestimenta entonces qué hacen los jóvenes y siguen ese estereotipo eso esa personalidad de esos personajes siguen su vestimenta su forma de hablar su forma de peinarse sí entonces eso también es catalogado como estereotipo seguir la personalidad de otra persona o de un grupo de personas sí entonces como usted debe haber visto hoy en la actualidad los jóvenes de colegio o los adolescentes tienden a vestirse de una manera diferente seguidos a quien seguidos a los nuevos prototipos que aparecen sean de cantantes sean de modas sí entre otros sí por ejemplo hay muchos jóvenes que hoy en día se pintan el cabello de colores si se creen arcoíris se ponen amarillo azul violeta gris sí entonces ellos son estereotipos que vieron tal vez en el internet vieron en algún vídeo y quisieron seguir esa personalidad entonces en conclusión estereotipo es seguir la personalidad que le ponga la sociedad o que a usted le guste por algún género o motivo no correcto entonces con con esta pequeña introducción vamos a ver cómo les quedó el trabajito y me va a ayudar con un número vamos a calificarles en vivo melania costa dígame un número del 1 del 1 al 21 ayúdenme con un número 10 el 10 flores alexander se encuentra es en el listado del quinto a no se encuentra vamos a ver al siguiente número jostin hidalgo jostin hidalgo jostin se encuentra sí profe a ver jostin léanos cómo le quedó su jostin hidalgo jostin hidalgo muy bien está correcto ahí está el puntito adicional para jostin vamos a ver en el quinto a quién era el 11 el 11 en el quinto es flores david jostin hidalgo 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 pago. Vamos a continuar y nos vamos a irnos a la página, por favor, ubíquese en la página 86, nos vamos a irnos a la página 86, por favor. Página 86. Ahí tenemos. En la página 86 ya nos da unas imágenes de los nuevos estereotipos que se deben realizar en la actualidad o se debe también transmitir a las nuevas generaciones. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Las niñas van a decirme qué harían si yo les entrego un grupo de muñecos. Usted se va a imaginar que el profe Darwin nos entregó cinco muñecos y dos carritos a las niñas, a los niños. Se va a imaginar que el profe Darwin nos dio tres muñecas, un cochecito y usted me va a decir a qué jugaría. Le voy a dar un minutito para que usted piense, se imagine y me diga, profe Darwin, le repito, se va a imaginar las niñas que yo les entrego cinco muñecos y dos carritos. ¿Ya? Y a los niños le voy a entregar tres muñecas, ¿sí? Y un carrito de paseo. Usted de un minuto va a imaginar, va a pensar a qué jugaría con esos juguetes que yo le entrego. Usted me va a dar las ideas. Le voy a dar un minutito y usted me va a compartir y nos va a compartir a todos, ¿sí? Para en cualquier momento que usted tenga un cumpleaños, una reunión y le inviten a jugar, usted ya tenga una idea de qué podría jugar. ¿Ya? Vamos a ver, un minutito les voy a dar y van a pensar, ¿ya? ¿Escribimos eso en el cuaderno lo que vamos a escribir? No, no, no me van a escribir, me van a decir, si usted, quiero que se imagine, ¿sí? Es referente a este gráfico. Ahora, en cambio, yo quiero escuchar de sus palabras qué harían tanto los hombres y las mujeres si les doy juguetes diferentes. No sé, yo ya sé qué jugaría. Ya, perfecto, esperan un momentito, solo un minutito que sea a las siete y dieciséis. ¿Cuántos carros dijo, profe? Dos carritos. ¿Y en los muñecos? Cinco. Ya. Muy bien, siete y dieciséis y me va levantando la manito los niños que quieran participar. Bueno, ya. Espérenme un ratito, ya mismo es siete y dieciséis, un minutito les dije qué pensar. Yo, 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 una pregunta. Vamos a ir con, a ver, dígame Giancarlos. Mi hermanito, soy niño. Mi hermanita me, me da muñecas. A ver, cuando le doy carritos, mi hermana me da muñecas. Y cuando le doy muñequitos, mi hermana me da, me da muñecas. Giancarlos, usted, ¿a qué juega con sus, con las muñecas que le presta la hermana? Al paseo y a la fiesta de té con mi hermanita. Ya. Muy bien, excelente, Giancarlos. Vamos con, con Angie Braes primerita. Un hombre o una mujer, vamos. Angie, díganos. ¿A qué jugaría? Que el primer carro está dañado y esos muñecos le iban a arreglar, que ya tenían otro carro. ¿Cómo le llamamos a ese juego? El juego de arreglar carros. Ya, muy bien. Ahora vamos con Joaquín Sandoval. A ver, Joaquín, compártanos. Yo jugaría que me voy de vacaciones en un camper. ¿En un camper? Y ese juego se llamaría acampando. Muy bien. Michelle Moya. Yo jugaría a una reunión de amigos. A una reunión de amigos. Ya, muy bien. Jonathan Condoy. Jugar, jugarse también al té. Eh, no jugásemos de acampamento. Mmm, también. Eh, pasearíamos con nuestra, con mis primas. Porque no tengo hermano. Muy bien. Kerly Castillo. Jugaría a, a los policías. Ya, excelente. Correcto, ¿sí? Como usted ve, yo noto que ustedes ya no tienen ese prejuicio que hace muchos años atrás, ¿sí? Cuando usted le pregunte a la mamá, al papá o al abuelito o a la abuelita, en las escuelas eran muy radicales con esto, ¿sí? Los niños tenían que jugar con carros y muñecos y las niñas con las muñecas y, y el carrito de compras. Pero hoy en día yo veo que ustedes ya no tienen ese chip en la cabeza, sino que tienen un chip diferente, un chip donde que comparten, no les da vergüenza, son libres. Y ese es el objetivo de hoy en la actualidad, como les mencionaba. Ustedes son los niños del milenium, ¿sí? Unos niños súper inteligentes, con mucha imaginación y sin prejuicios, que es lo más importante. Entonces, vamos a continuar y nos vamos a ir a la siguiente página. Mire, en la página 87 tenemos a la familia, ¿sí? Mire, usted va a coger su resaltador o su esfero de color rojo y me va a marcar, en la parte de abajo tenemos algunas actividades. Márqueme con sinceridad y honestidad aquellas actividades que usted realiza en casa. Bueno, aquí dice cocinar, limpiar la casa, ayudar con las tareas a los niños y niñas. Entonces, usted marque solo las actividades que usted sinceramente lo realiza en la casa, que usted colabora en la casa. A ver, dígame. Mira, profe, es que yo les he ayudado a mi mamá a cocinar, que no cocine, que se hace muy bien, supongo. Ya, márquenle nada más, ya. Lo que usted haga, sí, márquenle, sincero, honestamente, márquenle lo que usted hace, ya. Vamos prendiendo la cámara, Matías Soto, Matías Yumbla. Profe, una pregunta. A ver. Aquí dice jugar con los niños y niñas, entonces, yo aquí solo tengo un primo, entonces, también puedo poner jugar con los niños y niñas. Claro, correcto, sí, porque está hablando en términos generales. Términos generales. ¿Y el que dice pagar las cuentas? Ya vamos a ver. Profe, ¿y el que dice pagar las cuentas? Bueno, esto es cuando, por ejemplo, le dice la mamá, anda a dar pagando a la vecina unos tres dolaritos que le dé debiendo del pollo. También puede ser de que nos vamos a comprar. También, vamos a suponer eso en el caso de usted. Ya, vamos a ver, vamos a ver. A ver, Emilia Almeida, dígame dos ideas que marcó de esta página. Yo puse limpiar la casa y alimentar a las mascotas. Ya, a ver, Emilia, ¿cómo limpia la casa? Compártanos un poquito usted. Yo, algunas veces me dicen, mami, cuando acabamos ya de comer, me dice que limpie la mesa, porque algunas veces mi año se ensucia y así. Y también barro, y los fines de semana o otros días que también ya estoy un poco libre, le ayudo a limpiar los polvos y le ayudo a limpiar un lugar que mi año siempre vaya a caminar y así. Muy bien, muchas gracias, Emilia. A ver, Melanie, ¿cuál marcó usted? Yo marqué, lavar los platos. Ya, a ver, con esa nomás, a ver, ¿cómo lava los platos? Cuéntenos, ¿cómo usted lava unos platos? Cuando ya comemos, ya terminamos de comer, cojo los platos, los lavo después de lavar y limpio la mesa. ¿Con qué lava usted? Cuéntenos. Imagínese que usted ya terminó de comer y está ya en la cocina. Mientras piensa, Melanie, vamos a ver por acá, ayúdeme, Kenji, ¿cuál marcó? Yo marqué, limpiar la casa, ayudar con las tareas a los niños y niñas, lavar los platos, alimentar a las mascotas. Ya, vamos, vamos con alimentar a las mascotas. Compártanos, Kenji, ¿cómo usted alimenta a su mascota? Yo cada día voy a mi, a donde están sus croquetas, le pongo agua y le pongo sus croquetitas para que coma. ¿Cuántas veces le pone a su perrito? Como cada día. ¿Una vez al día le da de comer al perrito? Tres. Tres, ya, bueno, muy bien, excelente, sí. Entonces, el colaborar en la casa, como ustedes observan, es muy importante, sí, porque de ahí nace lo que se llama el espíritu colaborativo, ser voluntarioso, sí, ayudar en la casita. Como usted ya está creciendo, cada uno de ustedes ya tiene su habitación, entonces, yo asumo que usted arregla su habitación, le tiende su camita, le limpia la ventana, sus libros. Cuando venía a clases, ya listaba su mochila, sí, a partir de esta edad de ustedes, ya usted mismo, ya usted debe alistar sus libros, cuadernos, deberes, y la mamita, pues, se dedica a los que seres de ella, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, vamos a irnos a la página, página 88, mire, un día de campo, me va a ayudar con la lectura Alexander González, léanos, ¿qué nos dice este diálogo de este gráfico, por favor? Léanos, 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 por favor, el diálogo, ¿qué nos dice? Dice, tenemos suerte de disfrutar del bosque, es un lugar muy tranquilo. Ya, siga. Sí, papi, ¿sabías que se quemó el bosque cercano al zoológico de baño? Muy bien, siga. ¿Cómo sabes eso, mamá? Siga. Lo leímos en un diálogo de universidad, en la biblioteca de la escuela. Ya. Y me dice, a volver de la universidad para conmigo, y ya se acabó. Correcto, ya. Mire, levánteme la manito, me va a levantar la manito, a aquellos niños que antes de que sirvan la comida en la mesa, comparten con papito y mamita la conversación. Sí, siempre, levánteme la manito, ¿quién? Cuando están reunidos en la cena, les preguntan, ¿cómo les fue? ¿Qué han hecho? ¿Qué tal las clases? Levánteme la manito, ¿quién comparte ese momento especial? Muy bien, excelente. Ya, correcto, muy bien. Es lo mismo que nos muestra la imagen, ¿sí? Es bueno y es saludable compartir con papito y mamita y escuchar los temas que ellos conversan de noticias que acontecen en la sociedad. Y uno de estos es la quema de los bosques. Levánteme la manito, hace unos años atrás, se quemó casi la mitad de la montaña de Ongüí. Le levanta la manito, ¿quién se enteró de este acontecimiento hace unos años atrás? Yo, profe. Incendiaron, incendiaron la montaña de Ongüí. ¿Dónde queda la montaña de Ongüí? ¿Dónde queda la montaña de Ongüí? Queda ubicado... En la Mena 2. En la Mena 2, al sur de Quito. Ahí fallecieron unos bomberos. Profe, yo vivo en las faldas de Ongüí. Correcto, ya. A ver. Literalmente. Ahí fallecieron bomberos. Vamos a ver... ¿Quién sabe por qué motivo se puede incendiar un bosque? Solo me levanta la manito. Yo, yo... A ver, Cisa. Dígame un motivo o una forma que se puede incendiar un bosque. No. Porque algunos señores están fumando y dejan los cigarros o a veces llevan cosas para incendiarlos y dañan la naturaleza. Ya, Dálida Saldumbide. Dígame qué o por qué otra forma se puede incendiar un bosque. Porque algunas personas botan vidrios de botella y el sal queman las botellas y las botellas se sobrecalientan. Profe, yo sé por qué... Profe, yo sé por qué llama de humo y empieza a quemarse todo. Ya, muy bien. David Flores. Profe, yo sé por qué se incendian los bosques. Solo le dije que me alcé la manito a David Flores. Porque los que acampan en los bosques a veces no apagan bien las fogatas y se incendian. ¿Quién me dice? Está correcto todo lo que ustedes me dicen. Una adivinanza. ¿Cómo se llama o cómo se cataloga a la persona que incendia un bosque a propósito, intencionalmente? ¿Quemador? No, hay un nombre que... ¿Incendiador? ¡Mitómanos! ¿Cómo? ¡Creditómanos! ¡Mitómanos! A ver, vamos a ver cómo se llaman esas personas. ¡Mitómanos! ¡Pirómanos! Se llaman los pirómanos. Y miren, como usted observa, esta es una imagen de cómo se incendió una parte del bosque. No se ve, solo se ve lo que... Ay, no, no le ve, disculpe. A ver... Profe, sabía que hay algunas personas que no saben controlar las fogatas y por eso se quema el bosque. Ya, muy bien. Así es. Sí, como le mencionaba, la persona que incendia un bosque a propósito se llama pirómano, ¿sí? Esta persona psicológicamente tiende a dañar la naturaleza o tiende un rencor hacia la naturaleza y por eso hace de incendiarla. ¿Y por qué se llama pirómano? Pirómanos, pirómanos. Es un nombre científico y técnico que se le utiliza en vez de decirle quemador, incendiador, quemador de bosques, se lo llama pirómanos. Y hoy, y en el Ecuador, el pirómano, si es encontrado, tiene una sentencia o tiene una condena de 10 años de pasar en prisión por haber quemado el bosque. Aún así sea un niño. Recordemos que los niños son inocentes. Recordemos que la mente de un niño es, al contrario de un pirómano, es cuidar la naturaleza, quiere a los animalitos y protege a los animalitos. Ya, me atiende. Va a cogerme el esfero de color rojo y me va a encerrar. Me va a contestar la pregunta número 2. Número 2 me va a contestar en el mismo libro con esfero gráfico. Enciérreme la pregunta 2. La pregunta 3. Y la pregunta 4. A ver, en la pregunta 4 le voy a dar una pequeña guía. Nos ubicamos en la pregunta 4, ¿sí? Dice, conoce más sobre la noticia. Quiero que con esfero de color azul me va a colocar lo siguiente. Estas preguntas, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Se utiliza en diferentes aspectos. ¿Ya? El que, el que nosotros vamos a utilizarlo, ¿sí? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a poner. ¿Por qué? Se desea. Conocer. Algo. Entonces, cuando usted utiliza la pregunta anticipado de la palabra, ¿qué? Es cuando usted quiere conocer algo, ¿sí? No a alguien, sino a algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo me encuentro un celular y digo, ¿qué es esto? Un celular. Si me encuentro un artefacto, yo digo, ¿qué es esto? Sí, es para saber o conocer, se desea conocer algo. ¿Cuándo utilizo la pregunta con la palabra, ¿quién? Cuando utilizo. No queremos saber quién hizo esto. No, escúcheme, no quién, cuando se trate de personas. Entonces, la pregunta con la palabra, ¿quién? Nosotros utilizamos específicamente en personas, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién no trajo el deber? Juanito. ¿Sí? ¿Quién se fue a comprar el pan? Pepito. ¿Sí? Específicamente nombres, ¿ya? Específicamente nombres. ¿Cuándo? ¿Sí? El cuándo nosotros utilizamos cuando hablamos de tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a poner al ladito, póngale tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando yo realice preguntas con la palabra, ¿cuándo? Me estoy refiriendo al tiempo, ¿sí? ¿Cuándo el Darwin nos tomará la lección de texto? ¿Cuándo les tomo la lección de trabajo en texto? ¿Quién me ayuda con la respuesta? El viernes. El viernes, correcto, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted tiene trabajo en texto, ¿sabe que el Darwin le va a tomar la lección el día viernes? Entonces, ojo, verá que esta puede ser una pregunta que yo le ponga el día viernes, ¿sí? Entonces, cuando yo realice preguntas con la palabra, ¿cuándo? Me refiero al tiempo. Cuando me haga preguntas con la palabra, ¿dónde? Me estoy refiriendo a un lugar. Lugar, ¿sí? Cuando yo realice preguntas con la palabra, ¿dónde? Me refiero a lugar. ¿Y el por qué? Yo realizo preguntas con la palabra, ¿por qué? Buscando una razón. Busco una razón, ¿no? Busco una razón. ¿Sí? ¿Por qué el profe Darwin me puso 10 en la prueba? ¿Por qué será? ¿Por qué será que un niño se saca 10 en una prueba? Porque analizó bien. Eso, porque realizó bien, porque estudió, ¿no es cierto? Porque estudió. Muy bien, Jorge. Porque hizo de algún modo. Porque repasó. Sí, así es. Entonces, solo en estos casos se realizan estas preguntas y con este tipo de palabras, ¿sí? Por favor, eso usted debe tener claro, muy entendido, ¿ya? Con esa ayuda, entonces, realizamos en la hora de texto la pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. ¿Por qué? Y me va a comentar para el día de mañana, vaya a la página 90, en la página 90, usted tiene una noticia del universo. Entonces, si usted hoy, sea en la tardecita, puede leer, ojo, mañana tomo a cinco niños al azar, atentos, mañana tomo a cinco niños al azar, la lección de lectura, de lectura, por favor. Por favor, puede usted practicar el día de hoy en su casa, decirle a papito, mamita, que le regale unos dos minutitos, que usted quiere leerle esta noticia, ¿sí? Sí, mañana tomo a cinco niños la lección de lectura. Solo quiero que me lea esto, nada más. ¿Para qué página es? En la página, página 90, sí quiero que lea esta noticia. Profe. Y mañana comentamos. Profe. Dígame. Profe, le digo algo. A ver. Profe, yo tengo una finca donde, no me acuerdo qué pasó ni nada, pero fue tipo en diciembre, más o menos, o en octubre, que estaban cortando los árboles. ¿Ya? Que mientras nosotros no estábamos, o sea, estábamos aquí en Quito, porque en nuestra finca en el Cotopaxi, ahí se aprovechaban y empezaban a cortar los árboles. Ya, obviamente hay muchas personas que hacen actos que no deberían realizar, ya. Muy bien, en cuestión al tiempo, niños, nos vemos. Dígame, Victoria. No sé. Me lo dejé escuchar a Victoria. ¿Puede decir otra vez qué página era la que teníamos que hacer el texto, por favor? A ver, de texto tiene que hacer la página 88, la pregunta 2, en la 89 la pregunta 3 y la pregunta 4. ¿Puede leer? Y va a repasar la lectura de la página 90. Solo va a leer, solo quiero que lea y entienda esta noticia. Y mañana me comparta, ¿ya? Muy bien. En cuestión de... Por cuestión de... Dígame. Oye... No se... No se... No se... Abri... Gracias.